Relay Furia Alegría Antes de continuar no olvides seguirnos, te voy a esperar unos 5 segundos para que lo hagas Ya lo hiciste, muchas gracias, ahora sí, continuemos Nostalgia Desagrado Vergüenza Envidia Envi Envi Tristeza Temor Temor ¿Cómo te han parecido las comparaciones anteriores? Las siguientes te van a encantar aún más El 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 Cáceres El Cáceres Gracias.